Soy consciente que todos nos hemos percatado de algo muy importante ¿Dónde estaba Yosimayotun? O mejor dicho, ¿por qué Yosimayotun no jugó contra Barcelona o Guayaquil? Bueno, en este partido se le extrañó, sí Pero el equipo no lo hizo tan mal Si no es su capitán Igualmente, Yosimayotun, por favor Ni te me resfríes todo este año ¿Cómo están gente de Foguero? Soy yo, tu celeste favorito, otra vez aquí En el sitio oficial de todos los hinchas El canal que te habla sin medias tindas En esta oportunidad para hablar Sobre el capitán, el icono capaz del mejor jugador O el que más reflectores tiene Yosimayotun, el capitán Ya hace más de dos años De la celeste Muchos nos preguntamos, ¿por qué Yosimayotun no está jugando? ¿Por qué no arrancó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Se lesionó? No lo sabemos Pero a ver, acá te informo un poco Todo va a indicar que Yosimayotun Tuve una breve sobrecarga muscular Entonces, un gran partido contra Barcelona Un gran rival Dices, pero no nos jugamos nada Mejor lo guardamos Y lo tenemos al 100% contra DT Primer partido de la Liga 1 Partido que se juegan por los puntos Y por el sueño, el inicio del camino Para ser campeones A fin de año Pero a ver, hablando un poco del tema del partido Se les extrañó por momentos Y como lo dije al inicio Para mí el equipo no lo hizo tan mal Del 1 al 10 le ponga en nota 7 Jugando a Yosimayotun Cambiamos un poco el esquema Sí, la dinámica fue la misma Un poco la forma de jugar La idea La idea fue igual Entonces yo digo Lo hicimos bien El que me encantó Que tuvo la personalidad De decir, dame el balón No está yo tú Yo lo hago Martín Tabara Hace tiempo Quiero darle algo breve Algo breve En este video Martín Tabara Hace tiempo de verdad Creo que tú también, cervecero No veíamos jugar a Martín Tabara Tan dinámicamente Tan bien ofensiva Como defensivamente Recuperó muchos balones Generó muchas ocasiones de gol Repartió juego Perdía el balón Lo pedía No le quemaba los pies Fue muy valiente Y eso a mí me encantó Y eso a mí que me dijo Este Martín Tabara Tiene personalidad Y todo me hace explicar Ojalá no me equivoque De que quiere hacer las cosas Perfectamente bien Este año El equipo el año pasado Ya jugó más de una ocasión Sin YouTube Y en la mayoría O al menos Nacionalmente Sin YouTube El año pasado No perdimos Ganamos y empatamos Más ganadas Que empatadas Pero a ver Si este año Queremos campeonar Hay que ganarle A todos Hay que ganarles A todos Así de simple Porque Sporting Cristal Este año Tiene que salir campeón Este año Todos más que nunca Debemos ser un colectivo fuerte Los compadres Equipos de provincia Se han reforzado muy bien Y para mí Desde mi perspectiva El equipo que sale campeón No va a ser por los nombres Va a ser Por el equipo Que tenga Un mejor colectivo Una mejor idea de juego Y obviamente El que mejor respalde A su entrenador Y tengo la pregunta A ti Chocolatero Futbolero Tú que las sabes Todas Tú que las conoces ¿Consideras que Sporting Cristal Si Yosimayo Juega muy mal? Juega regular? Juega bien? O juega fenomenal? Soy John Celeste Este es el futbolero Ah Y no se olvide Este sábado Todos Con la Celeste Al Gallardo Fuerza Cristal 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 Fuerza Cristal